Les voy a hacer un vlog de nuestro día que estamos aquí atorados en Queenstown Porque nos quemaron nuestro vuelo, salíamos ayer a las 8 y media de la noche Lo quemaron a las 4, otra vez nos quemaron a las 8 y media Entonces tenemos todo el día, cuando quede algo, sirva, estar aquí más días Queenstown es un pueblo hermoso que tiene este laguito, muchas montañas Y es Keytown en invierno, ahorita la gente sale a disfrutar del verano Vamos a desayunar en este restaurante que se llama The House Está hermosísimo el día, aquí es otoño y hace mucho sol, les voy a desayunar nuestra vista Ahorita aquí en el desayuno, se los enseño también ¿Le ha gustado Queenstown? Sí, me ha encantado ¿Qué más te ha gustado? Estás cerquita, muchas actividades al aire libre, un paseo, puedes aventarte paracaídas Era una pregunta corta, ya llegas un minuto Tú no me preguntas así Voy a tomar una foto aquí Ya llegó Valeria la malhumorada porque está cansada Vean nada más, qué monada la Claudia con lente y todo Pedimos desayunar una home meat granola, unos huevos benedictinos, cafecito y mi mimosa Y Emilia no sé qué pidió, pero no sé nada, apetitos ¿Qué pasó? Se ve de él Me cuero Yo tenía narco Tony Este es Jesús Sí, está viajando en el bar Mimosas, para el estrés del vuelo Qué estrés, qué estrés Volteen y saluden Ya acabamos de desayunar a las 4 de la tarde porque estuvimos ahí horas Pero ya vamos a ir, yo voy a comprar un suéter que ya se está metiendo en sol y tengo manga corta Vamos a buscar otro restaurante para ahora ¿Comer? O lo que vamos a hacer hoy es comer Al rato nos voy a llevar el cookie butter ¿Les gusta esta? Es que las semanas no son tan padres Estos me los compré ayer No, no lo voy a comprar Vamos a un restaurante que nos encantó que se llama White Wong Y vean, ya se bajó el sol Como es fin de semana hay mucha gente, muchos los ratitos con música Estamos comiendo Vamos a comer en el delicioso Ahora regresamos para pedir esta chicken noodle Antoja a todo el público Nuestro last stop antes de irnos es el cookie bar Hemos venido todos los días Y ahorita es papi abuelo ¡Eli! ¡Bites, bites, 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 bites ¡Ándate paseando! ¡Las compramos! Este es nuestro favorito Cuéntales Chocolate, leche natural y méxico de chocolate para agua ¡Yay! Mi maleta al borde del límite ¡Una, dos, tres! ¡Uy! Vean la finura Estamos en el manicure a pleno aeropuerto ¡Qué finura! Ya me puse las mías Y no me acordaba que en las de cajitas de TV todo el blue Pero bueno Sirve para tener las mías más bonitas ahorita ¡Yee! ¿Crees que nos podamos ir? Martel, tienes que hablar A ver, vamos a hacer... Ok, ronda dos ¿Estás listo para irnos? Estamos listos para intentar otra vez ¡Ey! ¿Tú no conoces Melbourne? ¡Yo no conoces Melbourne! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Ey! ¿Vean la gorra? ¡Let's go! ¡Chill chula forever! Muy bien We made it a nuestra casa en Melbourne Y esta es nuestra memory walk updated Luego les había un video explicándoles No point me logramos No point me ¡No point me! ¡Ey! Mais... bathy Heeey var